Desafortunadamente es una práctica ya muy recurrente que se viene pasando en la ciudad de Barranca de Bermeja. Cada vez que sale una información, un panfleto, un pasquín de esta naturaleza, nosotros desde la Secretaría del Interior le damos trámite. Primero hacer un llamado a la Policía Nacional y a toda la Fuerza Pública para establecer la veracidad del panfleto, del escrito, de la amenaza, del video y desde luego dar el trámite al Ministerio del Interior y en este caso a la UNEP para que haga todo el proceso de los estudios que haya que hacerse para brindar la seguridad a nuestros líderes.